¿Para qué quiero vivir si su cariño he perdido? Voy a clavarme el alcohol, oh él acaba conmigo Si ya no tengo su amor, igual es muerto que vivo Voy a tomar y tomar, a ver si puedo borrar El amor de esa mujer que no he podido olvidar La llevo hasta en la sangre y no lo puedo evitar Por eso yo ya me voy, pa' hundirme más al abismo Por eso estoy como estoy, bebiendo vino y más vino Una basura ya soy, por culpa de mi destino El amor de una mujer es bueno cuando es sincero Pero el que a mí me tocó, ha sido el más traicionero Por otro me abandonó, sabiendo cuánto la quiero Por eso yo ya me voy, pa' hundirme más al abismo Por eso estoy como estoy, bebiendo vino y más vino Una basura ya soy, por culpa de mi destino